Bienvenidos, Luleros, un día más a los viernes de Lu y Lá, el podcast que sale cualquier día. De nuevo bienvenidos a los viernes de Lu y Lá, el podcast que sale cualquier día. ¡Hola, Lu! ¡Hola, Lá! ¡Hola, Luleros! ¡Esplota, explota, explota! ¡Esplota, explota mi corazón! ¡Esplota, explota, explota! Bueno, ya estamos aquí un viernes más. ¡Li, Lá! ¡Li, Lá! ¡Ya estás tres, si tú no estás! Bueno, se nota que nos vamos de marcha, ¿eh? Después de grabar este podcast nos vamos a ir... Te dirás tú, porque yo tengo una lista de cosas para hacer esta norma. No, que nos grabamos el tío de Manchuki. Bueno, antes de irnos de marcha vamos a hablar de adicción emocional. Antes de nada, Lu, tu libro, que también va un poco de Selene, va un poco de adicción. Selene, Selene, los cuatro elementos y le puedo regalar a la mujer que lo tiene todo mi libro, que va a estar... Solo quedan 500 y los 500 que están firmados son como la de Willy Wonka y los puedes encontrar en el cartel inglés en la clave de libro, teclea, en Amazon. En todos, sí. Y se dejan a un precio de 799 euros porque solo quedan 500. 799 es para los Luleros, ¿no? Sí. Vale, estupendo. Y el mío, pues sale en febrero de 2013. Y antes iba a decir el título, pero no. El título es secreto hasta enero. El enero sale la preventa, tú ya lo sabes, que el título es cañero. Cañero, cañero. Pero no lo puedo decir. Entonces sufro, sufro en silencio. Ponernos en los comentarios a ver el título que creáis que puede ser, pero desde luego que no hay curvas, Lu, ¿eh? Sí, tienen curvas. O sea, eso va a generar filias y fobias. Bueno, adicción emocional. Cielo, ¿qué es esto? Cuéntaselo a los Luleros. Pues es que es una adicción. Si tú, por ejemplo, comes, es que te encantan las mandalinas y dices, bueno, por ejemplo, Yurena, cuando decía... Soy adicta a la laca. Pues ella podía ser muy adicta a la laca, pero la laca... ¿Yurena quién es, cariño? ¿Qué es que Yurena es en latinoamerica? Vale, Yurena era una que se llamaba Yurena, luego Tamara, luego Juan, va a ver una carritante. Sí, tenía una canción, ¿cuál era una canción? Tenía como algo, no recuerdo. Luego la recordaré, la cantaré. Pero tenía como un cardado así y ella decía, soy adicta a la laca. Bueno, pues eso no era ningún problema, no era una adicción porque, bueno, igual se hace a una agujera en la capa de hacerlo. Pero hay una canción que estén a su lado o le dio un poquito a la laca a la mujer. Pero bueno, una adicción requiere dos cosas. No solo que no puedas vivir sin ella, como Yurena no puede vivir sin la laca, o Tamara, o Ámbar, o como se llamaba. Ay, la canción era, ay, voy a salir a por ti. Esa era la canción. Bueno, 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 qué época que ya había venido. Una adicción requiere que haya toxicidad, que tú no puedas soltarlo aunque te haga mal. Eso es una adicción emocional. Lo de la laca de Yurena, pues era estupendo. Bueno, y las diferencias entre amor sano y adicción emocional. Siempre digo que cuando es una relación de interdependencia, son relaciones sanas de dependencia horizontal. Es decir, yo me llevo muy bien con Lugo y ella conmigo. Es una relación de interdependencia sana donde el intercambio es mutuo, recíproco y ganamos las dos. En la adicción emocional gana una. Yo siempre digo que hay una especie de a mi enemiga, pues la típica amiga envidiosa que te trata mal y que te hace cosas agresivas pasivas. Pues esa, la a mi enemiga no hay que tenerla. Tú no hay esa a mi enemiga. Yo he tenido algunas. No has tenido, no has tenido algunas. Muy chungas. Bueno, importante. El 70% de las mujeres han tenido en algún momento algún tipo de adicción emocional o a mi enemiga algo tóxico. Es decir, relaciones disfuncionales que te hacen muchísimo daño. Hay una cosa que tenemos que contar, Lu, que nos han escrito de emails. Tu historia con el francés. Que como esto lo dejamos en verano, en septiembre. A ver, cuéntales un poquito. Vamos a hacer un pequeño resumen. Pues mira, como yo no ligo nunca, para la única vez que ligo, pues eso se cambiarte. Perdóname. Es un momento, luneros. Estuvimos en un restaurante hace poco y vino un hombre a cosarla. Pero que más le cosan a ella. Pero ella no lo cuenta. Me lo carga a mi con el muerto. Pero bueno, que yo ligué con un señor francés. A razón. Que estaba buenísimo, que estaba forrado. Fue verano. Que era un artista. Patatín, patatán. Y entonces vivimos una gran historia de amor y no hacía más que escribirme, escribirme, escribirme. Y te decía, te voy a venir a ver. Y yo, ¿cuándo te voy a ver? Bueno, el hombre te decía, claro, que él vivía en Francia y vivía en la típica casa de artista con supuestamente su exmujer. Vale, el señor vive en Francia y sigue viviendo en una casa que es muy famosa. ¿Por qué? Pues porque resulta que él la reformó. No podemos dar más datos porque si no se lo reconoce. Y es la típica casa que sale en todas las revistas de decoración y de arte porque la reformó. Entonces, según él, en el primer piso vivía su exmujer y él vivía en el segundo. Vale. Y yo soy tan calipollas que me lo creo, todo hay que decirlo. Pues no, no, era así, queridas amigas. Vivían juntos. Y esto fue una labor detectivesca a descubrirlo. Que además tu amiga, tu amiga también estaba en el ajo. Claro, lo más triste es que él le convenció a la amiga que él nos había presentado de que mi amiga tuvo que elegir entre él o yo. Y eligió a él. O sea, hizo triangulación. Hizo una triangulación el hijo de puta y entre la otra. Lo que pasa es que la otra sufría. Y cuando él me sacaba a cenar, ella decía, yo voy también. Siempre se hacía esto porque se veía. Imaginadlo así, que eso es una minimiga. Es decir, de repente estás con un hombre que se supone que está divorciado, que en realidad estaba casado, y tu amiga lo sabe pero no quiere dedatar al otro. Y entonces intenta protegerte acompañándote para que no te hagas en su gato. Voy, cogeaba todo. Pero no te lo dice. Claro, pero yo a posteriori me di cuenta de que es que era una situación complicada y solo tenemos media hora. Lo vamos a dejar aquí. Normalmente este tipo de psicópatas que triangulan también le ofrecen algo a esa persona. Entonces mi amiga es artista también. Y ser amiga de un artista famoso en Francia que te pueda conseguir una serie de prebendas como exposiciones o escribir catálogos para exposiciones que eso se paga o esas cosas. Pues sí, eso se llama triangulación. Y esto es típico de persona así que va mal metiendo. Claro, la triangulación es como un triángulo. Está aquí el artista, aquí está su mujer que supuestamente está divorciado y aquí está Lu y está todas las amigas. Ya éramos un cuadrado, porque el artista es un señora, yo y la amiga. Habíamos ido evolucionando. Un cuadrado, ese ya era de todo. Sí, que esto fue muy dramático, muy triste. Y que yo siempre acabo contando mis historias, no sé por qué. Pues porque este señor vino en Francia, pero le debería estar quitándonos a Dios. Os digo, yo me curro los textos, tal, yo sé, tú también. Pero luego los libreros, lo que quieren son tus historias. Claro, salseo, salseo. Pero bueno, que es muy triste, muy triste mi vida. Ya sé que la mayoría a la que nos vais son mujeres, pero que sea, bueno, que sea, que mi vida es muy triste. Bueno, entonces en este caso vamos a diferenciar, ¿vale? Está el término dependencia emocional, que yo desde el paradigma donde yo me muevo, para mí la dependencia emocional es buena. ¿Qué significa? Yo soy dependiente de mis padres, de mis amigos y es una dependencia sana, porque si no somos psicópatas. Otra cosa es la adicción emocional, que tenemos que desestimatizar lo que es la dependencia emocional, porque parece que es un gen radical y somos los seres sociales más dependientes del planeta. Sí, somos animales gregarios. Claro, pero es decir, a día de hoy vamos a hablar de adicción emocional. Cuando estás con una persona tóxica que te trata mal, deberías de ir y no lo haces, ¿vale? Entonces, importante, Lu, pregunta de cuestionario. ¿Crees que las mujeres son más adictas emocionales? ¿O los hombres? Las mujeres. Vale, ¿por qué? Por su utilización. Vale, estupendo. Y luego, ¿qué es el mito de la media naranja? ¿Qué mitos fomentan la adicción emocional? El mito de la media naranja es un mito que viene desde la caverna de Platón, que Platón creía que nosotros nos habíamos formado con unos bichos que tenían cuatro brazos, cuatro piernas, y luego se habían roto y nos buscábamos toda la vida intentando buscar a esa parte que nos faltaba. Sí, es verdad, hay películas que lo cuentan también. El mito de la media naranja lo que cuenta es que existe una parte que es la mitad de ti, y entonces lo vas a encontrar un día y te vas a volver a fundir para encontrar esa parte original que se perdió. Mira, o sea, yo me pongo muy nerviosa con el mito de la media naranja porque somos naranjas enteras, que rodamos por nosotras y nosotros mismos, no necesitamos absolutamente a nadie. Hoy salió una noticia de Jennifer Aniston, que a mí me ha dejado alucinada, que llevaba durante años de su vida intentando ser madre y no lo conseguía, y sentía que ella no era nadie sin una pareja al lado y sin hijos. Con lo cual esto al final es un estigma social, las mujeres tenemos muchísima presidencia también con el reloj biológico, que muchas veces fomenta esa adicción emocional porque tú quieres una pareja para, oye, pues este rol social cumplirlo. Claro, tú tienes un guión de vida que te dice yo aquí, voy a esto, a acabar la carrera, a trabajar, o la carrera o lo que quieras hacer, a trabajar y entonces encontrar un amor. Tendremos hijos, dos niños, un niño y una niña, un perro y dos coches, y un agostado en agroño molino. Bueno, que levante la mano quien ha sido adicte emocional. Vamos a contar los síntomas de un, vamos a ello. Bueno, primero, se va a poner las dos, Lue, ¿eh? Mira es la relación de pareja con mucha ansiedad. Mucha ansiedad, ¿vale? De repente no me llama y es como, además no me escribe donde estáis. Pues lo me escribe y sientes mucha ansiedad, ¿vale? Conductas de control por miedo a que esa persona se vaya. ¿Cómo qué, por ejemplo? Mirarle el móvil, mirarle el email, un, dos, tres, dos, cuatro, tres. Bueno, bueno, bueno. Ponerle un programa de rastreo. Bueno, es que yo a veces a mí me he contado unas historias aquí, mis queridas amigas de internet, que parecen espías de la CIA. O sea, de repente en plan, hace dos horas le he agregado dos personas más, dos chicas, pero esta chica no es un de su trabajo, pero entonces los likes. Es decir, es un sin vivir, porque al final estás constantemente orbitando alrededor de sus redes. ¿Sabes que encuentras algo? No, y hay algo horrible, 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 que son los programas de rastreo, que son muy fáciles de comprar y yo os recomiendo, no nos compréis. ¿Qué es eso? Pues eso es un programa que imagínate que yo estoy saliendo contigo, entonces yo te lo meto en un móvil, bien sea porque vivo contigo, bien sea porque te mando un mensajito. Cuidado, si os mandan un mensajito con una imagen, un GIF, no habráis nunca el GIF. ¡Nunca! ¡Nunca! Mira, el otro día me contó una persona que le clonaron la web de su banco y le estafaron 4.000 euros. Pues poco de estafaron. Y era por SMS, porque los SMS, o sea, es decir, el inmediato el mundo sospecha, pero SMS es más complicado. O lo que sea, no habrás, entonces que le meten un programa y entonces le van viendo ahora mismo está en Cuenca o en Arroyo Malinos. Claro, lo de encuentro en tu iPhone también, bueno, también pierdes la identidad, ¿vale? Es decir, pues por ejemplo, decían que había una actriz muy muy famosa en España que de repente conocía a un surfero y ella era más surfista. De repente conocía a un cienciólogo y ella se metía en la cienciología. Es como que... Ya sé quién estás hablando, lo de la cienciología delatado. No hemos hablado de ella, que además a mí me cae bien. Vamos a dejarlo aquí. Pero eso se llama clonación y eso también lo hacen los psicópatas o personas con rasgos psicopáticos. Esto es muy ahí que emocional, es decir, se vuelve, digamos, la identidad que la otra persona quiere de ti. Esto se llama clonación. Sí, por ejemplo, a él le gusta el tenis, a ti te encanta el tenis. A mí me ha gustado, pero al revés, pero te lo he contado mil veces, de nuevo, historia personal. Cuéntanos, sanseo. Una de mis más largas relaciones, a mí me encanta Shakespeare, ahora no estoy tan obsesionada, pero yo, sitio donde yo era una obra de Shakespeare, yo qué sé, en Arroyomolinos, yo me iba a verla. Y de repente él sabía de Shakespeare más que yo. Claro, entras en el rincón del pago y te cuenta todas las obras. Y luego sabía de jazz más que yo, pero yo iba a su casa y decía, si a una persona le gusta mucho el jazz, tiene vinilos. Y no tenía un solo vinilo ni CD, es decir, no venía de hace muchos años. A mí me gustaba el jazz y le había ido a Spotify y lista jazz. Ya está, sospechoso. Bueno, más cositas. Haces todo por agradar y priorizas a tu pareja por encima de todo. Las adictas emocionales o adictos, ¿vale? Tienen muy bajo autoestima e inseguridad. Alto grado de sufrimiento. ¿Qué más, Lu? Que están siempre intentando agradar y complacer. Que esto es lo que se llama deshabilidad social. Que al final es como que intentas caer bien a todo el mundo, pero esto es imposible. Miedo a la soledad. Qué horror, qué horror en la soledad, ¿no? Que muchas veces me dicen a mí que te desgarra, que te hace muchísimo daño. Renuncia a mis necesidades, extremada sumisión y conductas comprobatorias en la relación de pareja. Eso es, por ejemplo, plan, me quieres, me quieres, me quieres, pero dime que me quieres, ¿vale? Es como, pero tú me quieres. Lu, ¿tú has intentado decirle a algún hombre, en plan, que sí te quería? ¿Le has pedido un poco de esto? Hijo, no sé, hace tanto tiempo. Pero, claro, que sí, pero no he puesto. Pues todavía yo por esto que sé en la tierra jovento, pero vamos. Sí. Bueno, y luego, más cositas que les pasan. Bueno, que esto era lo del perfil de las adictas. Y ahora vamos al perfil de las relaciones de las adicciones emocionales. Bueno, primero es esto, la endogamia, ¿vale? Que esto es, digamos que es fusión, relacencitas, que es como un círculo, otro círculo, que ahí se fusionan y no entra nadie, ¿vale? Todo juntos, que esto es muy habitual. O también el baile, ansiosa, evitativo, que esto que es, Lu, que también es muy adicta emocional. Bueno, imaginemos que este es la ansiosa y este es el evitativo, ¿no? El evitativo, de repente, cuando te quiere, cuando te quiere, cuando te quiere, un día desaparece. Tú estás llamando, 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 y él no está. Y tú le llamas, le llamas, le llamas, le llamas. Cuando lo encuentras, de repente, tú misma dices, bueno, salón de cabrera y no te llama. Él te persigue, persigue, persigue. Y empieza a ver esto, una danza, ¿no? Un baile. Una danza. Lo que pasa es que el evitativo es una persona que, en teoría, puede ser una ella, no quiere tener relaciones, pero en el fondo las desea. Cuando está muy cerca, huye. Y la ansiosa es una persona que oficialmente quiere tener relaciones, pero tampoco las quiere. Entonces, cuando alguien está muy cerca, también huye. Y se embarcan en una relación de yo te persigo, ahora me voy a la tal, que es la típica relación de amores reñidos, son más agradecidos, pero no son más agradecidos. Pero nada, son los, claro, los más peligrosos. Típica amiga que tienes que estar toda ella peleando con su novio, que siempre está peleando con su novio, pero así llevan tres años. Sí, luego también otra cosa que es muy habitual de una relación de adicción emocional, de repente tus amigos te empiezan a decir que no les gusta nada a esa persona, que estás aislada. O sea, empiezan un poco a poner verde a esta pareja. Yo siempre digo que es importante que la gente que realmente nos quiere, y cuando está patada, luego te da la patada a este tipo de narcisistas y tal, tienes que escucharles. Si tus amigos hablan mal de tu pareja, salvo que sean los enemigos, ¿no? Que yo digo, tienes que escucharles. No, pero también hay otro caso en el que se hace muy, 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 muy amigo de tus amistades. Que son encantadores, cuéntanos esto, Lu. Esto es muy típico, vamos, a mí me ha pasado. Más ansioso. Esta persona, si tú tienes un grupo de amigos, se introduce en el grupo de amigos y se hace muy, muy, muy amigo de forma que en el momento en que tú intentas pedir ayuda se ponen de su lado. Venga, esto no me ha pasado a mí, pero lo leí el otro día. Una chica que se había separado, tenía a su grupo de amigos de toda la vida, él le había dejado por otra, para que todas estaban esperando la boda de no sé quién, que a ella le hacía muchísima ilusión. Y entonces la amiga le llama y le dice, es que he invitado a tu ex porque me lo he encontrado por la calle, pobrecito, y va a venir con su novia, seguro que no te importa. Pues claro, este tipo de gente, mira que le había dejado por otra, pero no la va a soltar así como así, necesita ahí controlar con quién está. Esto es bastante común, porque el aislamiento era la técnica más común, pero ahora yo veo mucho el... Que se van haciendo la red. Esto es como el alga parásita que se va extendiendo, por ejemplo, si habéis tenido una casa en la playa y que os habéis ido durante varios meses y llegáis y está lleno de moho, pues es ese moho que se va extendiendo. Claro, de hecho empiezan poco a poco, aislamiento a nivel familiar, a nivel social, es como te dicen que tus amigos no quieren lo mejor para ti, que tu familia es una envidiosa, que en el mundo no te quiere, o lo contrario, que se meten ahí hasta adentro y es que... Entonces, más amigos de tu madre que tú, más amigos de tus amigos que tú. Y luego el maltrato económico, que dejes, oye, que de paso, ya si quieres dejar de trabajar, que está fantástico, es decir, que es poco a poco. A mí una película a mí me encanta, que es Te doy mis ojos. Uy, qué dura es esa película. Es muy dura, pero se ve como el teje la red, que de qué va esa película. A mí me marcó mucho. Pues tenemos otra versión, Te doy mis ojos es muy chunga, está Luis Tosar con esta chica maravillosa, creo que era Laia Maruil. En la versión Yankee es durmiendo con su enemigo, que es como más gris, el susto, susto, muerte, muerte. Pero en ambos casos hacen lo mismo. Es el principio azul, que seduce, que es fantástico, que es maravilloso. ¿Por qué no dejas de trabajar, nena, y tenemos un hijo? ¿Por qué no nos vamos a vivir en la playa? ¿Por qué? Y la va aislando. No sé si habéis visto por vida de Fincher, que le hace lo mismo. Lo mismo, lo que pasa que ya se venga. No voy a contar más. Pero le hace lo mismo. Ay, mi mamá se ha puesto enferma, nos tenemos que ir a vivir. Ah, creo que se vio en la Missouri o Tennessee, un sitio en el sur de los Estados Unidos. Ella no trabajaba. Él se hacía con un bar y estaba todo el día afuera. Al final estaba ella embargadísima en un pueblo perdido. Pues eso. Luego también hay, bueno, más características, que hay una comunicación ambigua en el sentido, ¿vale? Pues que te va diciendo cosas agresivas, pasivas. Del tipo, ¿estás muy bien para tu edad? Pues como que te va diciendo... Eso se llama la ducha escocesa. Agua fría, agua caliente. Cuéntanos. Qué bonito es este traje, Lara, pero a ti el rojo es que no te acaba de sentar bien, porque como tienes la piel tan pálida, ¿sabes? O, eh... ¿Qué, tú te quedas? Yo me quedo flipando hacia ahí. Bueno, me gusta mi vestido o no. Seguro que habré recibido algunas vosotras este que yo recibo a menudo. Qué guapa estás para tu edad. Esta es un clásico y otra es, con la cara tan bonita que tienes, ¿por qué no engardas 100 kilos? ¿Por qué no adelgazas? Eso, ¿por qué no adelgazas? ¿Por qué no adelgazas? Con la cara tan bonita que tienes, ¿por qué no adelgazas? Qué peligrosa. Entonces, poco a poco se va metiendo, poco a poco... Entonces, es una de cal, otra de arena. En otros casos, el refuerzo intermitente... Hoy te digo lo guapísima, guapísima que estás, en dos semanas no te llamo. Cuando llego, soy un santo, luego desaparece. Y eso genera el refuerzo ambivalente, que es súper adictivo, que es como las máquinas a la perra. Es de la monedita, otro día tiene que tú quieres tu galletita. De hecho, estás a estudio con ratas. Tú le pones a una rata y le pones una palanquita, con la cual saca comida, y en esta palanquita sale una descarga eléctrica. Pues la rata, tú aprendes a ver algo por la comida. Pero si le pones, no se sabe lo que es, la rata se vuelve loca y va... ¡Ping! 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 Porque no sabe, necesita comer, pero no sabe lo que va a salir. Se vuelve loquísima, se hace adicta a darle una palanquita. Luego también, cuando estás metida en una edición emocional, la otra persona, la pareja tóxica, te suele decir reproches. Del tipo, no me quieres lo suficiente, me dijiste que me ibas a llamar a las 5 de la tarde y son las 5.01 y me estás poniendo los cornos con otra persona. O sea, como que intentan todo el rato que luego tú vayas detrás. Se hacen los ofendidos, las ofendidas, y tú tienes que ir detrás. ¿Vale? Suele haber reproches muy habituales. Por supuesto, celos y control excesivo, que eso siempre. Y luego también son... Hay una alteración de poder que yo digo, que es como una... Bueno, pues son relaciones rígidas, donde hay uno que es el dominante y otra persona es la sumisa o la... Bueno, pues la adicta emocional, que va a elegir siempre el otro, siempre va a ganar. Por ejemplo... Me va a beber una cosa, pero le he puesto aquí para no hacerlo. Si nos patrocina, lo ganamos. Nadie nos patrocina nunca, pero... Bueno, que herida energética que sea, por favor, patrocíneme, ¿vale? Para que no haya que hacer eso. Claro. Bueno, entonces, me contó el otro día una persona que conozco, ¿vale? Que de repente, primera cita, ¿vale? Chan, 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 chan... Y esta persona, pues obviamente, cenas polvete, que yo llamo, que es en plan súper restaurante, no sé cuánto, tal, tal, tal... Y entonces, de repente, yo empiezo a decir, oye, mira, que como yo vivo en Londres... Pero esto es un poco, por... Perdóname, pero es un poco absurdo, porque si yo ceno y me pongo así, luego no me apetece fallar, a mí me apetece dormir, porque yo soy como un agua constrictor, si me amargo, si yo fallo, luego se me apetece comer. Entonces, la lógica me dista que sea polvete, cena. Yo primero echo un polvo y como luego tengo hambre, la primera cita no vas a quedar directamente en su casa, tendrá que haber un poco de disimulo. Bueno, la cosa es que al final... Yo es que pienso desde la lógica humana, por eso lo digo, por eso lo digo. Tiene más sentido, mucho más sentido lo que yo digo. Me exigen que es más mañanera, precisamente para evitar todos estos colapsos intestinales. Bueno, total, vamos a detrás. Entonces, de repente, está, ¿vale?, en plan ella mirando la carta, primera cita, y este hombre vive en Londres. Y pensando, tengo que comer muy pocos, luego quiero el polvete, joder, pero con el hambre que tengo, hay que ir cenada ya. yo creo que va de esto. Entonces, tú llegas y dices, yo no quiero una ensalada. Yo nunca cuida de dios para mí. Pues yo cenaría primero en mi casa, a la seis de natal. Pero si en otro podcast dijiste que tú por el Ritz irías y te pondrías súper tibia, pero luego no fallaría, yo hubiera ido por el Ritz. ¿Entiendes? O sea, si yo me voy a poner tibia, luego no voy a ver nada más. Si pretendo que haga algo más, en el caso de que esto me suceda, igual ya a mi avanza de agar, ya lo plantearía directamente. Bueno, pues nada, pedir un teto al mundo. Bueno, entonces, ella estaba con la carta, ¿vale? Y en plan, qué bueno, qué rico que hay aquí, qué maravilloso. Y entonces, dice aquí un poco del psicopatía, dice, bueno, mira, yo vivo en Londres, que si no te importa, déjame pedirme a mí lo que quiero, que yo esta comida no la tengo nunca. Y él pidió la carta. Y ella le bloqueó cuando sale del restaurante. ¿Qué hubierais hecho vosotras? No, no entiendo, porque yo te lo estuve malo. Claro, o sea, el sentido que él nunca le dijo a ella, oye, que quieres comer, que te apetece. No tuvo para nada en cuenta ella, yo que sé, tenía un mono imagínate de acachofas. Ah, y entonces el otro, o sea, empezó a tratar mal a los camareros, empezó a decir, no, no, tú no pidas lo que quieres, acachofas, que... Tratar mal a los camareros, o cualquier tipo de persona, es un síndrome. Pero si no te dejan pedir lo que tú quieres en un restaurante, a mí me daría mal rollo. Hombre, a mí, lo de tratar mal a los camareros, además yo he sido camarera, vamos, no, o tratar mal al del par, sino a quien sea, no. O el típico que va conduciendo y chillan de al lado, hijo de la madre, que parece la niña del exorcista, tampoco. Mal rollo. No. Bueno, y luego lo del sacrificio, también esto es lo típico de gastaditas emocionales, que es cualquier cosa. Si tengo que ir a casa de... Mira, es que a mí me cuentan mal anécdotas, el otro día, ¿vale? Una persona va a casa de un hombre supuestamente encantador, ¿vale? Entonces, bueno, terminamos de... Apuntemos, supuestamente. Presuntamente encantador. Presuntamente. Y entonces, nada, terminan el tema de la intimidad fantástica, y de repente... ¿La intimidad es el polvo? No, están en casa de ella, están en casa de ella. Y tú de repente... ¿La intimidad era el polvo? Sí. Ah. Pues vete. Y entonces de repente, él va y le dice a ella, oye, que me tengo que ir a sacar el perro. Y entonces va y dice ella, pues si tú lo que eres perro. Y dice, bueno, pues igual me voy. A sacarlo. ¿Escusas que no quería aguantar? Las jarantoñas, las luchanicas... He oído uno peor que era, me tengo que ir a limpiar la casa. Verídico, verídico, ¿eh? Y lo he oído más de una vez. ¿La casa a las tres de la mañana? No, o sea, me tengo que levantar muy pronto, me tengo que ir porque tengo que limpiar mi casa. Ay, Dios mío, por favor, luleras y luleros, contarnos qué excusas usábamos. Lo del perro es bueno, ¿eh? Lo del perro es bueno. Claro, claro, hijo, va a sacar el perro. El tema es que él había dicho que odio a los perros. Él había dicho que no. Entonces, claro, y la otra dijo, pues si tú no tienes perros, yo odio. Y él, da igual, me voy. Pero cuando era estúpido, porque puedes decir, no, no tengo perros, yo odio, pero es que... Ya, pero en ese momento, la otra... Ese momento es el que ocurre, pero es que mi anciana madre tiene un galgo de compañía, yo amo tanto a mi madre que aunque odio a los perros, le saco a su perro. Fíjate, es que no hay recursos, es un psicópata sin recursos. O sea, encima del psicópata un imbécil, sin imaginación. Pues que en este caso, claro, para mentir, hay que tener memoria, porque dices que odias los perros y luego dices que no tienes perro, que vas a sacar. Porque yo imagino que esto se lo iba contando a todas, entonces no sabía lo que le contaba a cada una. A una y a otra. Bueno, de hecho, las mujeres, sobre todo, se le damos muchísima oxitocina en la hormona del amor durante el acto sexual y después. Entonces, claro, ahí queremos que nos achuchen, que nos abracen y a hombres dicen, mira, ya he cumplido el tema, me quiero ir, no quiero aguantar las carantoñas, entonces, claro, no saben cómo salir de la situación. Bueno, caso de Carmen, querida Lu, que a ver qué le dirías, ¿vale? Os lo voy a leer y le tienes que dar unos consejitos, ¿vale? Yo. Nos han escrito a larajeferrero arroba gmail.com o a Instagram, ¿vale? Que, de hecho, Lu, me mandan hasta tus fotos. Me dicen, pásenlas en la salud. Bueno, hola, mi nombre es Carmen y tengo una pregunta para vosotras sobre adicción emocional. No sé si en mi caso soy adicta a mi pareja. A veces me siento perdida porque atempongo a mi pareja a todo lo demás. Luego me siento mal, por ejemplo, con mis amistades. Ya que a veces carcelo planes con ellos por estar con mi pareja o estar disponible por si él quiere salir. Por si él quiere salir. Aunque a veces me deja tirar en el último minuto cuando ya se ha comprometido. Sobre todo es porque él me pide que esté disponible por si acaso, pero en el último momento al final no accede. Pero es una decisión mía. No sé si esto se consideraría adicción emocional. ¿Creéis que debo pedir ayuda? Muchísimas gracias, Isabel Oluida. Pues sí. Pues yo creo que si eres una adicta hay que sí debes pedir ayuda. Primero, él te está tratando mal porque tú tienes que estar disponible para mí pero igual cancelen en el último momento. Segundo, vas a perder a tus amistades. Tercero, el hecho de que tú misma no sepas lo que te está pasando y revela que estás muy confusa. Lo que pasa es que esto nos ha pasado a todas para que no te sientas tonta porque no lo eres. Porque hasta que has llegado ahí él te ha hecho una red de manipulación muy grande. Un bombardeo o sea, si alguien a la primera te entra así no lo exigues. Pero normalmente hay algo previo en lo que hay una manipulación, una manipulación, una manipulación en lo que al final te tiene así comiendo de su mano que es lo que te interesa. una persona que no tiene respeto por tu tiempo y ni por ti ni por tu identidad ni por tu persona que es tu mayor tesoro jamás tendría que estar en tu vida. yo es que en ese sentido sería muy radical. Es que sería para bloquear contacto cero y se acabó porque al final estás permitiendo cosas muy tóxicas. Tú estás arreglada esperando porque habéis quedado en el último minuto y encima no tiene consecuencias. Es decir, no hay ningún castigo por tu parte no hay nada. Hay una cosa peor que es cuando te dicen te voy a pasar a recoger por casa y tú a las nueve o sea, voy a estar a las diez. Vale, o sea, esto como es voy a un río, un río. No, esto es una cosa peor porque yo vivo en un sitio que es Madrid Central que si te pasa a buscar tiene que pasar y seguir. O sea, no puedo aplicar. Yo doy fe, doy fe de tu calle si se vea el horror en Tanganyika. Entonces te dice tienes que estar a las diez por ejemplo cuando me voy a ir a buscar a la tele yo tengo que estar antes de que llegue el coche porque el coche tiene que coger y recogerme, no puede parar. Entonces te dicen te voy a pasar a buscar tienes que estar a las diez en el portal. Frío, nieve, lluvia, a las diez. y tú con unas medias de rejilla, un taconazo buenísima, congelada. Diecis cinco, diez y diez, pero no te mueves, no te mueves porque dices justo si muevas cuando va a pasar. Diecis y veinte llamas, no está, mensajes no está. Diecis y veinte. Y luego, Dios mío, bueno, desapareció y al día siguiente era, ay, no te llamé, de verdad. Bueno, vamos a dar consejitos para terminar, ¿Cómo salir? Bueno, es muy complicado porque es como adicción a las drogas pero a una persona con lo cual tu circuito de la recompensa del cerebro entiende que estar con esa persona te da muchísima oxitocina, muchísimo más que a lo mejor cuando comes, haces deporte, con lo cual esa es la perversión de la adicción, ¿vale? Primero hay que reconocer que tienes un problema, esto es como cualquier tipo de adicción que lo tienes que reconocer porque hay personas que dicen no, no, yo lo controlo, solo es sexo pero en realidad accedes a sus chantajes, a las llamadas salir de esta es la mañana que yo me pongo malísima que básicamente es que esa persona quiere erotizar y tú estás así esperando toda la noche que es horroroso. Acabas a las 10 de la noche con unos tacones y unas brillas de rejilla, eran ideales, eran como de encaje, eso que congelada viva, congelada viva, mirando el reloj, un drama, un drama, ¿no? También es muy importante aprender a decir que no, que es luego reforzar tu autoestima, hay que aprender a estar solo, pues tener nuestras creencias y luego por supuesto en los psicólogos que estamos aquí para ayudaros y muy importante, cuando tú estás con una persona yo siempre digo que la clave que es muy fácil es cómo te sientes, el termómetro emocional, ¿te sientes bien o te sientes mal? Si te sientes mal, si te sientes ansiosa, ¿vendrá hoy o no vendrá? Es paz. ¿Qué nueva excusa se inventará para largarse en cuanto haya champúrido? Las relaciones sanas son de paz, de tranquilidad, te sientes bien, estás a gusto, cuando tienes que estar cabelando, espiando, salvo que sea un tema tuyo irracional, que tengas que gestionar en terapia, que tengas que trabajarte, pero si no tú estás tranquila, si no tienes eso, no te da lo que tú quieres, tienes que replantearte tu relación y tu autoestima. Hay tratamientos individuales, ¿vale? Que eso es muy importante y bueno, vamos a despedir no sin antes decir que solo quedan 500, solo quedan 500, están firmados y lo podéis encontrar en el corte inglés Amazon, Caja del Libro y LACMA. Bueno, y el mío saldrá sobre adicción emocional en febrero del 2023. ¿Dónde nos podéis encontrar? En la Echevarría, en Twitter y en Lucía Echevarría y en psicóloga Lara Ferreiro en todas las redes y esto está en vivo en YouTube en todo tipo de plataformas ahí estamos. Vamos a despedir con nuestro frío de guerra. Ha llegado a su final, nos cuidamos en la unidad en podcast que sale cualquier día. ¡Adiós, LUC! ¡Adiós, LUC! ¡Adiós, LUC! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!